A los 17 logré lo que yo quería, ay A los 18 lo tengo, yo quiero mano Nunca me diga que no puedo por mi edad Llego pa' la disco y no me piden credencial Ando con tu jo, le gusta que sea un rockstar Pero amanezco y ya no sigo en la cama, no Quiero enamorarme pero no sirve de nada Tengo el corazón más frío que no puedo amar No quiero que se enamore, yeah Mejor le llamo a la poli, yeah Ando con una de 27, yeah Yo solo tengo los 17 Y ahora ando por el ley en un Mercedes Benz Bitch, ¿tú quién eres para decirme qué hacer? Desde hace tiempo que no puedo dormir bien Mucha droga, mucho alcohol y mucho delay No soy 17 años, ángeles azules No tengo la inocencia y tampoco hay errores La depresión cada día se siente más Por eso siempre pastillas para olvidar Ando bien mareado, pura oye original Pura oye fina, la que yo compro acá Lo que escribo siempre, siempre es lo que yo siento Tus letras son más fecas que un fucking cuento Y tus vaquitas verdes se las llevo el viento Anda pa' tu casa que no me creo eso A los 17 lo abrió lo que yo quería, yeah A los 18 lo tengo y yo quiero más, no Nunca me diga que no puedo por mi edad Llego pa' la disco y no me piden credencial, yeah Ando con tu ho, le gusta que sea un rockstar Pero amanezco y ya no sigue en la cama, no Quiero enamorarme pero no sirve de nada Tengo el corazón más frío que no puedo amar, no, no, no Y es la R In L.A., bitch, you know Yeah, yeah Lo barro soto Yeah Y es la R